Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Novedades Dollar City. El día de hoy me vas a acompañar a hacer un recorrido aquí en mi zona de lavandería. Hoy un video muy caserito, muy caserito, pero con mucho cariño para ustedes. Les voy a mostrar algunos productos que utilizo de las tiendas de Dollar City aquí en mi zona de lavandería. No te pierdas este video, gracias por tu like y bueno, comencemos. Y miren chicas, aquí en mi zona de lavado estuve colocando estas lucecitas que también las conseguí en las tiendas Dollar City. Miren, estas luces se manejan por medio de un aparatico solar, miren allá arriba. Allá arriba fue donde pudimos colocarlo. Ese es un estante que tiene mi esposo ahí de herramientas, chicas y chicos. Y estas lucecitas de noche se encienden porque esa plaquita se recarga con la luz. Mírenla. Y miren chicas, a propósito, una suscriptora me estuvo comentando que estos ganchitos casi no pegaban, pero miren, a mí me han durado. Yo no sé si es por la superficie en la que uno los coloca o qué, pero me han durado muchísimo. Hay pegaditos soportando las luces, me han durado muchísimo. Así también con estos pañitos de microfibra, siempre les recomiendo que cuando hagan una lavada de ropa, limpien el tambor por dentro de su lavadora. Y lo mismo esta parte de aquí, porque esta parte va creando moho. Siempre la dejan así, como oreándose un rato y limpian muy bien este tambor. Miren, desde que yo tengo esta lavadora, mírenla cómo está, parece como nueva. Miren, porque siempre la limpio con estos pañitos de microfibra de las tiendas del Dollar City. Lo puedes conseguir en Dollar City o en cualquier otro lado, pero como estamos hablando de los productos que tengo de la tienda y que utilizo muy, muy a menudo. Esto los utilizo muy a menudo. Miren la lavadora mía cómo está. Y por acá también tengo, chicas, este cuadrito que me encantó mucho que dice Laundry, el Schedule, que es como un lavandería. Entonces, miren, miren qué espectacular está este cuadrito que también lo conseguí ahí en las tiendas del Dollar City. Chicas, no en todos los Dollar City, porque ya varios suscriptores me han dicho, me han hablado de eso. A veces no se encuentran, no se encuentran las cosas o a veces se demoran en llegar a las diferentes tiendas. A veces ellos rotan en una tienda y en otra no. Después en una hay más adelante en la que no había. Y bueno, en fin. Pero yo pues trato de actualizarlos, ¿verdad? Con lo que hay en la ciudad en la que me encuentre. Quería también un suscriptor de Bucaramanga. Una suscriptora de Bucaramanga también me estuvo preguntando. Pero, chicas, como les digo, chicos, a veces no todos los Dollar Cities traen lo mismo. Pero créanme que leo todos sus comentarios. Todos, toditos, todos, chicas. Trato de responderle a todos. Todos, todos son muy, muy importantes para mí, todos sus comentarios. Miren, esa repisita también es del Dollar City. Esta se utiliza mucho para la cocina. Pero mira, yo la utilicé para colocar estas plantitas que tengo aquí en el patio. Y miren qué bonitos. Tarritos también los compré en las tiendas del Dollar City. Si ustedes han visto ese video donde yo estoy actualizando mis tarritos. Bueno, miren, aquí coloqué el detergente en polvo, líquido y el suavizante. Muy prácticos. Esta macetita, chicas, la decoración de la maceta y este platito también son de la tienda Dollar City. Miren cómo tengo yo aquí este pequeño jardín que les quería compartir de unas plantitas tan lindas que yo mantengo acá sobre este mueble que es donde guardo todas mis cosas de aseo. Y miren, aquí mantengo estas plantitas bien hermosas. Lo que tengo por acá es donde tengo detergente, donde tengo las perlitas que me encantan. Y miren, estas perlitas, específicamente estas son del Dollar City. Las venden, las trae Dollar City. Miren, a veces hay productos que traen de temporada. No siempre están estos productos. Esta marca Terrific es importada. No siempre la traen. Entonces hay que estar pendiente cuando llegan ciertos productos a la tienda. Mira, acá está la fragancia verde. Y por acá tengo unos tarros grandes también, morados. Que yo trato de optimizarlos, chicas, porque como les digo, no siempre llegan. Ven, chicas, y esa sillita también es de la tienda Dollar City. Estas sillitas también las traía Dollar City. Y este bolsita donde he hecho la ropa sucia también es de la tienda Dollar City. Miren. Esa también es de Dollar City. Esta canastica que ven acá también es de la tienda Dollar City. Estos son todos los productos que manejo de la tienda acá en mis zonas de lavandería, chicas. Espero les haya servido de algo este video. Miren las planticas que lindas que tengo acá. Les mando un beso, un abrazo gigante. Y hasta un próximo video, chicas. Chao, chao.